Quise arrancarme tu querer Pues tu amor es mi castigo Lo estoy queriendo eliminar Mas debo confesar No lo consigo Por donde voy, por donde fui De tu mirar traté de huir Y por las penas que pasé Lo mucho que lloré Estoy aquí Ven a calmar este dolor Este dolor que me persigna Vuelve a mi lado por favor Evita este dolor Que me arruina Por donde voy, por donde fui De tu mirar traté de huir Y por las penas que pasé Lo mucho que lloré Estoy aquí Ven a calmar este dolor Dolor Este dolor que me persigna Vuelve a mi lado por favor Evita este dolor Que me arruina Evita este dolor Que me arruina Ven a calmar este dolor